¿Usted sabe quién es el querido? El querido, un personaje muy pintoresco de Puerto Plata, fue diputado, creo que también candidato a diputado por Puerto Plata, del PLD, el famoso hombre que... Vamos a buscar una foto para la gente que sepa quién es el pobre querido. El hombre que supuestamente tenía una segunda base, por eso se hizo famoso, porque él dijo, yo tengo una segunda base, y discutió con un hombre porque le quitó la guagua. ¡Es el querido! Él también participa en el programa Más Roberto, el querido es muy querido, no es una buena gente, el querido es afable. El querido, no sé si era que estaba en un sitio y se adelantó de la fila o fue que enamoró a la mujer de un señor. Lo que hay que al querido le han acabado de dar un trompón en la cara, mira, ahí mismo, en un local comercial, que todas las señoras además se voltearon y dijeron, pobre querido, ya no vamos a Más Roberto el domingo que viene. Vamos a ver el video. Mire, señores, ahí está el querido que tiene la corbata. Mire, señores, ay, hombre, pobre querido. ¿Por qué, querido? Querido buena gente, señores. Querido buena gente, no sean así. Rodana se está riendo. Ay, hombre, no, no, el pobre querido. Mira, no sé cómo no se fue de lado el pobre. ¿Cómo que no se fue de lado? Oye, dale cámara lenta para que tú veas y no se fue de lado. Mira, dale cámara lenta para que tú veas. ¿Cómo que no se fue de lado? Pobre hombre, así, tan chiquito, como no sé qué sé yo. Ay, Dios mío. Oye, trajo que no se fue de lado. Mire, que no. Entonces, gracias a un video que subió nuestro amigo y hermano mío, mío personal, José Peguero, él lo subió, pero quien lo subió fue el señor Jonathan Castillo. El querido da su explicación, da su explicación de lo que sucedió en esta pelea que no fue entre Mike Tyson y Mayweather, sino entre el querido y el hombre celoso. Vamos a escuchar lo que dice el querido. Un señor extranjero, aparentemente celoso, me agredió. Yo como no tengo actitud de salvaje, ni tengo actitud de deloxeador, él no podía responder con dos métodos y simplemente procedía a lo judicial. Y, consecuentemente, creo que me conté con mayores vivientes de esencia posible, de cordura y de comedimiento. Consecuentemente, eso es lo que ha pasado. Y yo creo que ahora hay que tener detalles él, porque aunque me agredió, me agredió aquí, sin embargo, hay una especie de proceso penal contra él que difícilmente lo pueda ganar. ¿Cuál es sorpresa? Yo puedo equivocar, ¿cuál es sorpresa? Puede sorpresa, porque yo estaba pagando una caja y él me ofendió como tres veces y yo procedo agredirme. Yo lo que decía era reprenderlo, señor, reprenderlo, señor. Y entonces, por ejemplo, seguir agredió. Pero yo no podía responderle con ese mismo nivel de legítima defensa, porque no es el método del querido. Yo tengo la palabra, tengo los procesos judiciales para tramitar mi problema con la ciudad. ¿Tiene un peso completo o un peso pluma? Digamos que más o menos igual que mi querido José Luis. ¿Había doble de alejamiento? No, no, no. Con respecto a la persona, no. ¿Había de hacer una base por el medio? Yo juego deporte, pero en ese caso no te voy a jugar. Señores, miren, ya querido se defendió. No, pero ni Félix Sánchez le llevaba, ay, qué jullía. Pero querido es un hombre pacifista. Sí. Muy pacifista. Oye lo que dijo. Yo no podía atacarlo de la misma forma, porque tú sabes que hace una explicación es medio rara. Sí. Y yo lo hago de la misma forma, pero procedí, como dice querido, de manera legal. Entonces, él vino y puso una querella por violencia al señor que lo agredió. Cuando le decía la pregunta, que si fue por una segunda base, dijo, diga, que no está jugando pelota. Entonces, inteligente, querido. Se salió debajo de la patana. Fácil. De manera fácil. Pobre querido. Él sabía que lo iban a acabar. No, 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 no. Pero querido fue muy inteligente, porque aunque él se haya mandado, ahí se ve que él se mandó, porque no tenía problema. No, él se fue caminando, él se mandó, porque él sabe que lo iban a noquear. Por eso fue, no, pero él fue muy inteligente, porque si él hubiese respondido, reaccionado, entonces hubiese sido peor, porque él sabe que dicha demanda que él ponga iba a ser ganada, porque no respondió. Y ahí están las evidencias cuando esa persona agrede al querido. Van a ser unos premios, y que premios titúa. Nominados, Cristian Casablanca. Ay, Dios mío. Cuando le dieron el percozón a aquel. Segundo nominado. El querido. Cuando le dieron su pecozón en el supermercado, y tercer nominado, el parigüeyo con suerte, cuando Mami Jordan anoche en el programa de Aerofoque Radio le dio su pecozón. Señores. ¿Cuál es eso? ¿Tú lo supiste? Sí. El parigüeyo con suerte, el marido de Mami Jordan, lo tabaneó y lo sacó del estudio. Esta gente son... Y, ah, cuarto nominado, mi amigo. Ey, mi amigo. Ronnie Jiménez. Que hablé con él hoy. Ronnie Jiménez. Ese otro que también le dio en su tabana. No, Ronnie. A media luna vez lo agarró en el programa sin filtro. Y le dijo, pipuá. Ronnie duró una semana que no escuchaba ese lado. No, pero la mano fue a Amelia, también a Mami Jordan le dio. Sí, pero eso fue leve. Leve, eso fue una galleta. Lo que pasa es que la cámara no se ve en los golpes y así, pero eso fue una galleta que le dio mal a Mami Jordan. No fue leve. Lo que pasa fue que él se lo cogió, fue a Chelsea, se lo cogió a Arisa, porque sabe que lo iban a atuller, que lo iban a acabar. Pero no, él estuvo bien porque él no respondió hacia una dama. Estuvo muy bien de parte de... ¿De querido? Sí, estuvo muy... No, 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 de Ronnie. Sí, sí, estuvo muy maduro de su parte. Ronnie, Ronnie, Ronnie está bien. Sí, muy bien él. Ronnie está bien. Lo hizo bien. Ronnie, Ronnie, una gente que usted lo vea así, no es como se venden en las redes, pero él es de una buena persona.